Con encanto sentí orgullo que me hayan llamado a mí para interpretar una canción que cuenta una historia de amor no sólo de pareja pero de familia y de superación. Me hace feliz porque además me imagino que pueden llegar a sentir mis papás, mis tíos, mis abuelos que ya no están pero están allá como está Pedro que es el abuelo aquí en esta película que él no está pero él canta esta canción dos oruguitas a su familia desde el más allá. En la familia Madrigal todos son totalmente diferentes y en mi familia todos somos muy distintos, nos amamos como somos, nos complementamos, somos una unidad. Los colores de esta película son maravillosos, inspirada en el amarillo azul y rojo de nuestro país y me parece súper cool porque además la música es música más allá del idioma en el que la cante se transmite lo mismo como tiene que ser y la esencia de nuestro país, de nuestro sonido. ¡Suscríbete!